Hoy iniciamos un nuevo espacio en la Cámara de Representantes llamado Control Político. ¿Y qué mejor manera de iniciar que con el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos? Bienvenido. Muchas gracias, doctor Hernani. Esto sí me parece increíble. Yo que he sido periodista buena parte de mi vida ahora en el banquillo y usted que ha sido abogado y un político muy exitoso ahora de periodista. Es verdad que me encanta poder tener esta oportunidad de ser yo el entrevistado y usted el entrevistador. Algunos quieren es el caos, algunos quieren que esto genere problemas y pescan en río revuelto. Eso ha sido usual, eso no es nuevo. Pero ahora están viendo a ver como al gobierno no lo pueden atacar por sus resultados, porque los resultados están ahí, son hechos tozudos. Aquí yo no me voy a dejar presionar por la opinión pública, por los titulares de los periódicos para que yo salga en un titular respondiendo a que es que el Presidente está en una tónica de apaciguamiento, es que el Presidente no ha sido lo suficientemente duro para responder. Eso la galería a veces se emociona y produce aplausos, una respuesta contundente, pero yo tengo que pensar en los intereses del país en el largo plazo. ¿Qué es lo que más le conviene al país, a los derechos de los colombianos? El corazón me está, como dicen, impulsando, por supuesto, hacia las reacciones. Entonces uno quiere que sus políticas se mantengan y además muchos de los frutos de todo lo que hemos venido sembrando se van a dar en el próximo cuatrenio. Bueno, Presidente, pues muchas gracias por estos minutos, un ejercicio muy interesante de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo felicito, Presidente de la Cámara, ahora de periodista. Aquí me estoy estrenando, un poquito asustado, pero bueno, ahí vamos. Yo lo felicito, ahí cambiamos de papel, ahora yo que era periodista, de entrevistado, y usted de entrevistador. Maravilloso. Muchas gracias, Presidente, y un saludo para todos los días.